Adiós, pampa mía, me voy, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañada, a ver a dónde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós, adiós. Adiós, pampa mía, me voy, camino de la esperanza. Adiós, llanura que he galopado, senta en lomas inquebradas, lugares donde he soñado. Yo he de volver a tu suelo cuando presientas que mi alma escapa como paloma hasta el cielo. Adiós, pampa querida. Adiós.